Boca sigue sonriendo, Boca sigue innovando, sigue avanzando. En Boca del Río todos los jóvenes estamos con Humberto Alonso Morelli. Porque en Boca fomentamos el deporte, porque en Boca la seguridad es primero. Porque los jóvenes emprendedores necesitamos un gobierno que nos impulse. Porque yo, como boqueño, puedo decir que puedo disfrutar de la seguridad y tranquilidad que brinda la ciudad. Seguirá el incremento y apoyo a los jóvenes en la danza. Los boqueños queremos seguir construyendo un mejor futuro. Por eso, este 4 de junio, vota por Morelli. Contigo y conmigo, Boca sigue. Boca sigue. Boca sigue.